Estimados amigos y amigas, en todo momento de mi vida pública y privada, he procurado actuar con dignidad y con firmeza. Tengo la cabeza fría para no apartarme de la reflexión y de la crítica seria. Los años de experiencia en el servicio público no me permiten ser ingenuo, no me autoengaño, ni soy fácil de engañar. Tengo pasión por la política, pero también me acompaña la mesura y el sosiego. Reafirmo que han sido días difíciles y seguimos construyendo la decisión final. Hace 20 años renuncié al PRI por una imposición. La ciudadanía me apoyó y ganamos a la buena. 20 años después, con condiciones diferentes y más experiencia, estoy ante una nueva adversidad, la cual seguramente también con carácter vamos a enfrentar y a vencer. Han sido 20 años de acompañamiento al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador en las buenas y en las malas. Han sido más las malas, pero nunca dejé de hacerlo por convicción y por principios. Hoy ha llegado un momento en el que cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes, es la hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días. La reflexión y la decisión que tomaré no son fáciles, no puede hacerse de manera abrupta ni tampoco precipitada. Reconozco que es doloroso para mí separarme de la organización que fundé, pero por decoro, más allá de los puestos y de los cargos, debo asumir de manera contundente una posición política que me aleje de la ambivalencia o la indefinición permanente. En la organización política que fundé participan hombres y mujeres extraordinarios que están convencidos, como yo, que Andrés Manuel López Obrador es el hombre con más autoridad moral en el país para convertirse en presidente de la República. Tristemente, es un pequeño grupo al que he denominado la nomenclatura, el que se encargó de apoderarse de la toma de decisiones que han contribuido a este desgaste de nuestra organización. Estoy consciente y convencido de que nadie es indispensable, ni tampoco necesario. Este movimiento para la transformación del país continuará y nadie lo parará. Los liderazgos se sustituyen y la llegada de simpatizantes nuevos a Morena es realmente fértil, por lo que estoy seguro que no afectará en nada ni en nadie mi probable ausencia. No pasará de ser anecdótica y olvidarse con rapidez. Sin embargo, lo que sí debo de dejar a salvo es la verdad y el honor. Y eso es el fondo del episodio que me ha tocado vivir. La adversidad política siempre me ha acompañado. Nada ha sido fácil en mi vida pública. Antes, el gobierno y el sistema me atacaban por mis ideales, mis debates, mis valores. Actualmente, al interior de mi organización recibo los embates, pero siempre he sabido resistir y hoy no será la excepción. Cuando actúas con honradez y dignidad, todo vale la pena.